El Distrito Especial de Policía Palmira informa que se encuentran abiertas las inscripciones para los jóvenes que deseen resolver su situación militar como auxiliar de policía o también aquellos que sean aspirantes al grado de patrulleros. En estos momentos la Policía Nacional requiere personal que vaya a ingresar a la Policía Nacional, primero en el grado de auxiliares de policía. Para ser auxiliar de policía pues primero se requiere ser colombiano de nacimiento, tener mínimo 18 años de edad porque no se puede incorporar a nadie si no tiene la edad mínima. De igual manera ciertos requisitos que son mínimos, todos aquellos que deseen en estos momentos solucionar su problemática o el inconveniente de su servicio militar se pueden acercar al comando de policía norte, el que queda por la Versalles. Ahí se pueden acercar y ahí va a haber una oficina dispuesta a atenderlos. Los jóvenes aspirantes al grado de patrulleros también se pueden presentar al Distrito Especial de Policía Palmira ubicado en la carrera 28 número 4769 en el barrio Santa Isabel. En estos momentos para acceder al grado de patrullero pues se tiene que tener mínimo los 18 años, ser bachiller también colombiano, otro cierre de requisitos, pero pues ya tiene que pasar un proceso de selección. ¿Qué edades se requieren? Si usted es bachiller de 18 a los 27 años se puede presentar. Ya, si usted tiene más de 27 años se puede presentar también, pero si tiene un título técnico, tecnológico u universitario. Vincularse a alguno de estos servicios con la Policía Nacional, sea auxiliar de policía o patrullero, le brinda diferentes beneficios a los jóvenes. Los auxiliares tienen derecho a que el Estado les brinde, mientras están en el proceso de prestar su servicio militar, alojamiento, la alimentación y su vestuario. De igual manera se les da una bonificación equivalente al 30% de un salario mínimo. De igual manera tienen lo que es su seguridad social y este servicio militar les sirve ya si desean seguir en una carrera de tipo militar. Para el grado de patrullero ya pues hay otro tipo de beneficio, ya empieza una carrera de formación policial, una carrera que como la mayoría conoce, pues ya le brinda la posibilidad a usted primero de pensionarse a los 25 años, de tener la posibilidad de a medida que pasa el tiempo y se profesionaliza en la misma carrera, tener la aspiración a ascender en los rangos que están establecidos. En este caso para los patrulleros el rango es el nivel ejecutivo y ascenderían de patrulleros su intendentes, intendentes, intendentes jefes, sus comisarios y comisarios.